Tiene presencia en 16 provincias de nuestro país y nuclea 25 cooperativas. Desde la Federación FADICRA vinimos a acompañar a los trabajadores y trabajadoras del Patagónico. Tomamos conocimiento de la situación que están atravesando y tomamos conocimiento por medio de su secretario Ezequiel Villagra de que habían constituido una cooperativa y por eso decidimos venir personalmente a conocer la situación, a acompañarlos, a darles nuestro apoyo y ponernos a disposición para poder acompañarlos en la gestión de la cooperativa. Conocemos que el trámite ya fue ingresado al INAE, si hay un expediente conformado. Sabemos que la cuestión burocrática suele ser dilatada en el tiempo, pero que la cooperativa ya está conformada. Los compañeros y compañeras tomaron esta determinación que nosotros saludamos porque estamos convencidos, porque creemos en los trabajadores gestionando su propio medio de producción. Anoche, en una reunión que la tuvimos con los asociados de la cooperativa, pudimos darles algunas referencias que son poco conocidas de los distintos diarios recuperados que hay en el país. Hay tres casos, por decir así, exitosos, en que los trabajadores recuperaron su fuente de trabajo después de la crisis del 2001-2002. Estamos hablando del caso de la cooperativa La Prensa, que recuperó el diario de la región en Resistencia, Chaco. Estamos hablando de los compañeros de la cooperativa Comunicar, de Villa María, que recuperaron el diario en el centro del país. Y estamos hablando de los compañeros y compañeras de la cooperativa Comercio y Justicia, que recuperaron el diario del mismo nombre en Córdoba, en la capital. Bueno, me resta traer el saludo del presidente de FADITRA, Julio Delgado, compañero muy comprometido en la autogestión, que es presidente de la cooperativa COPEGRAF de La Rioja, y que, bueno, tiene algunas dificultades para moverse cuando La Rioja no está despasada para el destino patagónico. Pero, bueno, sí traer el saludo del presidente y ratificar en su persona y en la persona de todos los compañeros y compañeras de FADITRA el compromiso de acompañar a este grupo de trabajadores en el proceso de recuperación de un medio de comunicación que en manos de los trabajadores va a quedar por siempre en poder de la comunidad. Esto es así, esto es nuestra experiencia, y bueno, ese es el camino que debemos transitar a los compañeros y compañeras de FADITRA. Gracias.